Muy bien, bueno. Y vamos a contarles algo que no lo van a poder creer. ¿Por qué? Porque estamos hablando... ¿Por qué? Porque volvió Juan Cruz. Sí, las dos cosas. Mirá, ¿qué es esto? Un perro robot de no creer, mirá. Sí, y no es un video hecho en China. No. No. Es hecho en nuestro país, es hecho por Juan, creo. Así es. Si no me equivoco, lo grabó el mismísimo Juan. Está testeado. Mirá, le pedís la manito, te da la manito todo, ¿eh? Muy bien, le vamos a saludar al genio de Juan Cruz Pérez, de Fires Studios. Neuquén, ¿cómo va, Juan? Bienvenido, Juan. Bueno, pero ¿cómo están? Tanto tiempo. Miren, me tomé dos semanitas para viajar al futuro y traerles el invento. Me di cuenta. Qué genio, mirá. Bueno, un gusto reencontrarte nuevamente por acá, en nuestra pantalla. Bueno, y con esta tremenda noticia. A ver, ¿cómo es esto de un perro robot? ¿Lo pudiste? ¿Le pediste la patita? ¿Lo chequeaste? Bueno, esto es increíble realmente porque supera a todas las películas de ciencia ficción. Porque este perro se viene a conocer Neuquén en el marco de una exposición muy grande que hay en estos momentos que está ocurriendo en la capital neuquina, que es la exposición de Argentina Oil y Gas, donde diferentes empresas relacionadas al rubro vienen con sus stands y dan charlas y muestran innovaciones en cuestiones de petróleo y de gas. Entonces, este perro comenzó a pasearse así entre los stands. Ahí vemos toda la gente alrededor porque no lo podía creer. Es un perro robot, ¿eh? Miren, se para en dos patas, puede saltar. Ahí vemos que hace un gesto como si moviera la cola. El perro robot no tiene cola, pero fíjense cómo se mueve. Descapulados esos movimientos, ¿no? Y hasta parece que tiene, o sea, una articulación que... Sí, natural, biológica. Sí, refleja, claro. Gestos, como que está contento, como que está inquieto, ¿eh? Hace todos los gestos tal cual como si fuera un perro real. Miren, fíjense cómo le pide caricias a la gente cuando se acerca, inclusive mueve también la cabeza pidiendo un hueso, se sienta, salta cuando uno le agita la mano. Realmente me llevó una sorpresa increíble porque yo en ese momento veía que había gente que estaba reunida y yo pensé que era por una charla, una exposición y, sin embargo, cuando me acerco, tenía al mismísimo perro robot al frente. Juan, ¿esto está operado por alguien o tiene un comportamiento autómata? Tiene, no, a ver, es un perro que es programable. Vamos a hablar de perro, ¿no? Realmente imita a un perro. Tiene funciones programables para todo lo que es la medición de suelo y la detección de un montón de instrumentos propios del suelo que para eso fue diseñado, para todo lo que tiene que ver con toda la industria del petróleo. Sin embargo, tiene comportamientos casi de autómata que en relación a sus gestos, porque después realmente se lo utiliza controlándolo para realizar mediciones de terreno. Pero todos los gestos propios de un animal funcionan de manera autónoma cuando detecta los gestos también que recibe de la persona que tiene al frente. Mirá, tremendo. Bueno, esto para registrar, bueno, todo lo que tiene que ver con el suelo, pero bueno, muchas funciones aplicadas a la industria, ¿no, Juan? Tiene un montón de funciones y algo que llama la atención es que, claro, está diseñado para llegar en aquellos lugares donde las personas no pueden, sobre todo en terrenos que son de difícil acceso. Puede saltar hasta 70 centímetros, corre a una velocidad aproximadamente de entre 6 y 7 metros por segundo y tiene todas las articulaciones de las cuatro patas que funcionan de manera independiente. Esto hace que pueda saltar con dos patas, con las cuatro patas juntas, que se pueda parar así de esa manera que lo estamos viendo y tiene también sistemas que hacen que no se resbale, entonces también puede actuar en superficies resbaladizas. Digamos, toda la versatilidad que tiene este invento lo posiciona como una herramienta que estiman que se va a volver indispensable para la industria energética y también otro tipo de industrias por todo lo que puede llegar a ser. Obviamente, esto fue furor acá en Nauquén y ya lo he visto también en otros medios nacionales por lo entretenido que resulta ser. Claro, eso. Llama la atención, Juan, porque estamos pensando justamente en un robot que veíamos en Mercado Libre, según nos informaste, Juan. Bueno, algo similar. Tiene un costo de 100 mil dólares aproximadamente. Es un robot para aplicarlo a la industria. Pero llama la atención las características y lo amigable que puede llegar a ser que pareciera como tener como dos facetas, ¿no? Tiene dos facetas, ¿no? La profesional y cuando tiene que ser de mascota. Sí, sí. Miren, yo me quedé con la duda de preguntarle a la empresa que trajo esta innovación y que es propietaria de robots. Digamos, me faltó preguntarle esto justamente de por qué adoptar el comportamiento de un perro, de un animal, si está diseñado para la industria, porque, chicos, es capaz de detectar fugas, de generar imágenes térmicas. O sea, tiene aplicaciones realmente muy impresionantes. Y, sin embargo, está dotado, ¿no?, de la mentalidad o de la capacidad de todas las aptitudes de un perro. Mirá, bueno, me imagino allá la gente en el marco, bueno, de este evento importante de tecnología, bueno, con esta tremenda presentación, bueno, súper sorprendidos, ¿no?, con este perro robot. Y, claro, muy sorprendidos porque imagínense sé que uno va a visitar stands que son todas relacionadas a la industria energética y de pronto te está pasando, entre tus pies te está pasando este perro que todos decíamos es un robot. Y, claro, cuando empezamos a ver los gestos que ellos van a hacer, decíamos, no, realmente es un perro. Es un perro porque se tira al piso, te pide que lo acaricies, es que realmente es muy sorprendente. Y fíjense que esto se da casi, no quiero agrandar mucho, ¿no?, este invento, pero venimos de una semana donde desfilaron alrededor de 30 robots humanoides fabricados por Elon Musk en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y de pronto nos encontramos a este perro. O sea, digo, ¿qué tan lejos está la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda adquirir en un futuro próximo un robot o una mascota robot, en este caso? Mirá, bueno. Bueno, la evolución del Tamagotchi, Juan. Totalmente. Totalmente, totalmente. Mirá, no pasó tanto tiempo del Tamagotchi hasta acá. Todos tuvimos el dinosaurio que había que darle de comer. No pasó tanto tiempo. Mirá lo que es esta locura. Limpiarle la cacona, que se ponía triste. Sí, que había que darle de comer, las alarmas, así, y sacarlo a pasear, todo eso. Mirá, igual te digo, todo bien, pero prefiero los que nos dan la madre naturaleza. Y yo les digo que asusto un poco pensando, digamos, dejando de lado todas estas aplicaciones que obviamente lo hacen relevante para una industria. Bueno, uno no ve un perro, fíjense cómo camina, ¿no? Estamos viendo un robot, vemos todas sus partes mecánicas. Bueno, no deja de tener su lado un poco perturbador, diría Luisito Comunica, ¿no? Pero tiene todo su, tiene su cortado, da un poco de miedo, asusta ver de pronto un objeto que se está moviendo y que se comporta imitando a un perro. Claro. Juan, y ahí en ese momento que estaba como saltando, parándose en dos patas y eso, ¿esto era respuesta justamente a lo que hacía la gente, a las órdenes que le daba a la gente que estaba allí en el público o qué era? No, 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 yo estimo que estaba programado para hacer una demostración en ese momento porque, porque bueno, claro, al haber tanta gente, imagino que la empresa que lo había digitado ya había programado una serie de movimientos a modo de demostración porque, claro, fue un combo impresionante. Primero apareció caminando y decíamos, bueno, está bien, es un robot, asusta, pero es un robot y claro, cuando empezó a hacer todas estas demostraciones parecían realmente estas exhibiciones de personas que le enseñan a las mascotas a hacer trucos. Sí, sí, fue un show y bueno, fue muy sorprendente y acá venimos por ahí donde se han dado cosas muy novedosas, recuerdan que hace poco mostramos también en la ciudad de General Roca, hace muy poquito, una ciudad acá 50 kilómetros donde mostramos el robot que te llevaba el café con leche o el café el pedido en una estación de servicio y que también acá, digamos, son ciudades que no son grandes y todo este tipo de innovaciones, estas cosas que aparecen sorprenden un montón y se vuelven virales muy muy rápido. Muy bien, bueno, sorprendente lo que nos trajiste Juan. me pregunta ahí en el segundo video, lleva como unas cosas en el lombo, ¿qué estabas llevando? Ahí. Mira, sí, no estoy seguro, me parece que tiene que ver, no sé, pareciera como que fueran unos tanques o algo así o unos, no sé, parecen unos bidoncitos, la verdad que no estoy seguro que llevaba. para matar a todos los que... Lalo, no, 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 parecían unas baterías para mí o algo que llevaba, no sé. Pero yo pensé cajitas de celulares cuando apenas lo oía, a lo mejor lo estaban haciendo transportar cosas. No, 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 no estarían ahí las cajas. No hubieran llegado al otro lado. No así, al menos. No, 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 totalmente, pero bueno, nos demuestra un poco, ¿no?, que el futuro ese que tanto vemos en ciencia ficción no está tan lejos de lo que pensamos. Ya está en el sur de nuestro país. Está en el sur de nuestro país, bueno, hacemos la invitación a la gente, ¿no?, que quiera venir a conocer el perro robot, lo vamos a poner como atractivo turístico. Así es, muy bien, me parece muy bien. Bueno, es súper simpático y amigable, te voy a decir, da un poquito de respeto, pero bueno, lo vemos allí como que quiere establecer un vínculo con la raza humana. Escuchame, Juan, en el Uritorco, en Capilla del Monte tienen de mascota a los aliens, piensa, los extractores de ustedes pueden tener a los robots. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Pensalo, tiráselo al encargado de turismo. ¿Por qué no? Sí. Al secretario de turismo. sí, desde ya, desde ya, me encantó, me encantó la idea porque imagínense que si fue furor acá entre las personas que si bien es una exposición grande porque viene empresa de todo el país, viene gente de todos los ámbitos también. Bueno, acá realmente es una novedad y es el perro robot y el perro robot y mucha gente que por ahí desconoce la exposición o que no forma parte de la industria de pronto ha empezado a buscar entradas para ir a ver al perro robot. Entonces, creo que... La vedette de... De Neuquén. La vedette de la muestra. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, me encantó, me encantó lo que nos trajiste, Juan. Muchísimas gracias. Está buenísimo, Juan. Una alegría poder reencontrarte, verte, saber que estás bien. Mirá. Teníamos tus fans que preguntaban ¿cuándo vuelve Juan? ¿Cuándo vuelve Juan? Sí, sí, sí. No sé. Estos días era el meme, el clásico meme de estamos trabajando para ustedes. Porque miren, yo me desaparecí pero les conseguí, les conseguí un perro robot. Ahora, la próxima vez que falte dos columnas no sé qué les voy a traer. Dejé la vara. Ponelo al perro robot. Dejaste la vara súper alta, Juan, te voy a decir. Así que, esto no sé cómo va a seguir. Tráelo al perro robot y vos te tomás el tiempo que necesites. Sí, me voy a traer un perro robot que dé la columna y pueda charlar de tecnología también con ustedes. Bueno, Juan, un gran abrazo, todo lo mejor. Buen fin de Juan. Gracias, Juan. Bueno, buen fin de semana para ustedes y bueno, gracias por este reencuentro. Por favor, nos vemos pronto. Un abrazo, Juan. Chau, chau. Chau, abrazo.